Mi nombre es José. Sí, señor. Señor Alex, yo he sido, bueno, acusado de algo que yo no cometí. ¿Y cuál es la acusación? Por una persona que supuestamente quiere agarrar la visa U. Usted sabe que esto es bien popular ahorita. Sí, es popular. ¿Qué posibilidades hay de ganarle el fiscal con este caso? Depende de qué ha sido acusado usted, señor. Bueno, acusado de haber tocado a un niño. Ok, ok. ¿Y de qué edad supuestamente tiene este niño? Supuestamente tiene seis años. Oh, Jesus. Ok. Ok, déjenme preguntarle, durante el curso de esta investigación, ¿usted ha hablado con la policía? No. Ok, eso es bueno. No hable con la policía para nada. Déjenme preguntarle, ¿la policía se ha involucrado a este punto? Sí. Ok. ¿La policía ha tratado de hablar con usted? No los he dejado hablar conmigo. Eso es correcto. Ok, recuerde, usted tiene derecho contra la autoincriminación y nunca es buena idea hablar con la policía. Otra cosa, ¿la víctima supuesta o la familia de la víctima lo ha llamado a usted por teléfono para hablar del caso? No, ellos simple y sencillamente me acusaron sin yo darme cuenta, sin saber. Ok. Le voy a decir... O sea, yo como romplón esto, como balde de agua fría. Ok, pues la otra cosa también es esto. Pero, bajo ninguna circunstancia, no hable con nadie con respeto al caso por teléfono. ¿Me entienden? Porque puede haber una grabación. Cuando una persona es acusada de este tipo de ofensa, la policía rutinariamente, rutinariamente busca a la víctima o a testigos o quién sabe. Y le hacen, en efecto, hacen una llamada de pretexto. Donde le dicen, hey, llame a esta persona para ver cómo va la conversación y para ver si le puede sacar las disculpas. Siempre es algo así. So, primero, nunca le dé nada de evidencia. So, se escucha a este punto de que es simplemente la palabra de la víctima contra usted. Ahora, la otra cosa es esto. Para que tengan éxito, para que la fiscalía tenga éxito en convencer a un jurado de que usted es culpable de este tipo de ofensa, basado en que simplemente estamos hablando de las palabras de la víctima, la víctima tuviera que dar la historia con un montonazo de detalle. Un montonazo de detalle. Y lo que la policía sí hace, que es una cosa buena, es que le hacen estas preguntas a la supuesta víctima varias veces. Varias veces y de diferente forma para asegurar que la persona tiene una historia consistente. Porque si un niño de seis años dice la historia de una forma, después lo dice de otra forma, después de otra forma, pues eso es una inconsistencia y todo eso va a estar en el reporte y todo eso va a ser grabado. Y si esto se lleva al juicio por jurado, y si ven estas inconsistencias, la víctima no va a tener credibilidad y va a ser bien difícil que un jurado lo declarara a usted culpable sobre una duda razonable, señor. Ok. Yo no he escuchado a usted, señor Kroos, que aquí, por corrupción, el fiscal siempre va a ganar. No dije esas palabras. La palabra es esto. Por cierta corrupción, la fiscalía, si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado de que usted es culpable, ellos proceden con el caso. Pero, cuando se trata de entrevistar a un niño de seis años, le van a hacer las preguntas de varias formas para asegurar que tiene una historia consistente. Ahora, ahora, este es otro problema. Si el muchacho o el niñito de seis años dice la misma historia con montonazo de detalle, varias veces, varias veces, varias veces, y le hacen la pregunta de diferentes formas, nunca cae, ahí es donde hay un problema. Ahí sí hay un problema, porque el riesgo existe de que un jurado pueda pensar que usted es culpable. Y eso es lo malo de nuestro sistema. Es que la realidad es que mucha gente son ayudadas culpables, sin ser culpables, pero simplemente porque la evidencia punta tanto y agarran al jurado de una forma muy emocional, ahí es cuando culpan a la gente, ¿me entiende? Y caballero, usted mencionó anteriormente que se trataba de una visa U, entonces serían los padres los que andan empujando esto. Exactamente, esa es la situación. Anteriormente, ellos querían que yo adoptara a uno de sus hijos, porque yo soy ciudadano americano, y adoptara a uno de sus hijos, me vieron que tengo 10 casas, me vieron que tengo posibilidades, querían que le adoptara un hijo, yo les dije que no, después inventaron que yo había hecho eso. Debe preguntarle esto, ¿usted en escrito o por email o por texto tiene prueba de que los padres trataron de hacer esto? O fue verbal, lamentablemente. Y eso es malo, ¿me entiende? Porque cuando es verbal, qué evidencia es, ¿me entiende? Esa es la realidad, la situación es esto, mire, obviamente va a ser la palabra de la víctima contra la palabra suya, y se le van a hacer varias preguntas, también el abogado penalista que lo represente en la corte, también va a tener que hacerle varias preguntas a la víctima, van a tener que interrogar a la víctima, van a tener que cross-examinar a la víctima, y a cierto punto se le va a poner el caso enfrente del jurado, y el jurado va a tener que decidir basado en las inconsistencias. Recuerden, si la víctima dice cosas inconsistentes, y recuerden que un niño, un niño de 6 años, es relativamente fácil, honestamente, relativamente fácil sacarle varias historias. No es como una persona que ya tiene 20 años, que sabe la historia, la tiene memorizada, sabe exactamente qué decir, en qué detalle, pa, 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 pa. Ahora, yo creo que fuera un poco difícil, si no hay nada de evidencia física, si usted no ha admitido a nada, y si, obviamente, claramente, se ven los deseos de los padres, y, obviamente, si usted tuviera algo de prueba de que usted, en el pasado, lo trataron de forzar, a, pues, adoptar por razones de, a, de agarrar esta visa U, esa combinación de cosas se puede usar para meterle duda, y no solo al jurado, y no solo eso, pero también, ah, se puede contratar a un investigador privado, para ver si el investigador privado puede hablar con la víctima, y con los testigos, para ver si ellos también dicen algo inconsistencia, porque los resultados de la investigación de un, ah, investigador privado, también es parte de la evidencia, señor. ¿Carlo? Bueno, sí, señor. Señor, quiero, este, agradecerle, y quiero, este, felicitarlo por su respuesta, ahora yo quisiera saber, dígame la verdad, señor Cross, ¿alguna vez usted le ha ganado al fiscal? Bueno, ya, estas cosas pasan, pero le voy a decir honestamente, que solo porque alguien es inocente, eso no es ninguna garantía, no es ninguna garantía que el caso es ganable. A la misma vez, una persona es culpable, puede ser culpable 100%, y eso no es garantía de que no es ganable tampoco. Muy bien. Y eso es honesto, desafortunadamente, eso es honesto. Muchísimas gracias, señor Cross, vamos a ver cómo salimos de este lío y yo me comunico con usted a su oficina. Ok, ten buen día, señor, ten buen día, señor. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800.